Hola y bienvenidos, mi nombre es Viallo Maza, asociado pastoral en la parroquia de Santa Sabina en Belton, Missouri y estoy aquí nuevamente para compartir con ustedes otra pregunta de nuestra serie ¿Sabes? La pregunta de hoy es ¿Sabes por qué la vestimenta blanca es un símbolo tan significativo tanto del bautismo como de la temporada de Pascua? La ropa que representa la vestimenta blanca ha sido representada cultural e históricamente de varias cosas Nos vestimos para tener privacidad, para protegernos cuando hace frío Pero la ropa también se usa continuamente como indicación de la identidad personal, de quienes somos y de que nos tratamos Lo que uno llevaba en realidad indicaba lo que era o lo que es Si miramos algunas de las historias bíblicas en la ciudad de Nínive, cuando Jonás estaba predicando ahí Y querían arrepentirse y pedirle perdón a Dios, lo que harían es vestirse de arpillera La arpillera era una indicación de pedirle a Dios arrepentimiento y perdón O en la historia del hijo pródigo, cuando regresa, el padre ordena a sus sirvientes que vayan a buscar la túnica nueva para su hijo Una nueva túnica fue un signo de bienvenida y recibimiento una vez más en la familia y en la comunidad En términos de algunas de las historias de Jesús en los evangelios Varias personas trataban de tocar el manto o los flecos del manto de Jesús para buscar su curación De modo que la ropa se ha utilizado de muchas formas para representar la disposición interior Es un símbolo, de hecho, San Pablo anima constantemente a sus comunidades a ponerse, a vestirse de Cristo En nuestra tradición de fe, especialmente en nuestras tradiciones bautismales y de la temporada de Pascua La vestimenta blanca se ha convertido en un símbolo de vestirse de Cristo El blanco era tradicionalmente un símbolo tanto de pureza como de victoria Para quienes recorren el camino del catecumenado y llegan a la vigilia pascual El simbolismo de ponerse a Cristo está representado con la vestimenta blanca Tradicionalmente, durante el ritual bautismal, especialmente con adultos Lo que ocurría es que el bautismo se hubiera hecho desnudo En un lugar separado del encuentro principal con la congregación Donde la persona a ser bautizada, el catecúmeno Se quitaría la ropa vieja como una representación simbólica de un cambio en el estilo de vida O en la orientación de su vida Se quitaría la ropa vieja, se sumergirían por completo en el agua Y se les daría el renacimiento y la renovación en las aguas de Cristo La muerte y resurrección de Cristo Y así saldrían como una nueva creación Recreada en Cristo y por medio de Él La representación simbólica de esa nueva creación Fue el ponerse la vestimenta blanca Simbólica nuevamente de pureza Habiéndose convertido en una nueva creación en Cristo Y simbólica de la victoria sobre el pecado y la muerte Así que, como recomienda San Pablo Y celebramos continuamente durante el tiempo del bautismo y la Pascua Estamos llamados a revestirnos de Cristo La vestidura blanca para todos los bautizados Se convierte en símbolo de eso en el tiempo pascual Y para nosotros, como los que ya hemos sido bautizados La vestidura blanca simboliza continuamente nuestro compromiso De seguir siendo nueva creación en Cristo Y de continuar compartiendo la victoria Que Cristo ha vencido el pecado y la muerte Y nos ha hecho nuevas creaciones en Él Así que, como San Pablo Siempre se nos anima a ponernos a Cristo Ya sea que fuimos bautizados de niños o de adultos Y hacer de eso un símbolo clave De lo que significa ser nueva creación en Cristo Y continuar viviendo la vida que Cristo nos modeló Así que espero que esto haya sido útil para ustedes Para brindarles información con respecto a la vestimenta blanca Y por qué la vestimenta blanca Es tan importante para el bautismo Y tan significativa Durante nuestra temporada de Pascua Que representa nuestra nueva vida en Cristo Espero que regresen nuevamente A más preguntas, ¿sabes? Y espero que continúen ayudándoles A crecer en el desarrollo de su fe Como cristiano Muchas gracias Gracias